Un grupo de diseñadores colombianos ha creado unas gafas de madera únicas y de materiales reciclados que respetan el medio ambiente. De diferentes colores y diseños elegantes, las trip ecológicas como se les conocen, se presentan como unas gafas eco, de lo más chic. El primer prototipo fue en cartón, fue un experimento. Y un amigo lo vio, le gustó mucho y empezamos como a desarrollar la propuesta, más que empezar a hacer las gafas. Empezamos a mover la propuesta de tener algo muy exclusivo, que nos permitía manejar esa exclusividad, entre comillas, la madera. Utilizamos para nuestras gafas siempre trozos que sobran, podríamos decirlo así, de los aserraderos. Hemos comprado también pisos de casas que han demolido. Están talladas, se pueden pintar, se pueden incrustar ciertos objetos en los frentes de la madera. Eso nos lo permite y es muy fácil de manejar. Este diseño fue dado específicamente por nuestro cliente. Ella nos dijo cómo hacerlo, nos trajo como el boceto y nosotros hicimos realidad ese dibujo que ella tenía. Estas gafas están selladas naturalmente con cera de abejas y después, para darle un brillo natural, aplicamos aceite de almendras. Se pueden mojar, no hay problema, el sudor no las daña, no causa hongos. Son tremendamente livianas, yo diría que un 50% más livianas que unas gafas convencionales. Otra característica muy importante de las gafas que hacemos es el flex. Esa posición en las patas permite que sean muy cómodas cuando las usamos, el brazo no se sale y la inclinación pantoscópica, que es un factor muy importante cuando se aplican lentes oftálmicos o lentes formulados, es esa angulación que nos da. Mucha gente nos discutía, pero bueno, ¿qué tiene ecológico que las hagas en madera? Y tiene mucho ecológico porque, si te das cuenta, unas gafas metálicas o unas gafas de pasta no se degradan, no son biodegradables. A nosotros nos pasan los talleres, a toda la gente que trabajamos con óptica, que terminamos con baldes llenos de piezas y de piezas de gafas metálicas y plásticas. La madera es biodegradable y se regenera. Entonces, esa sería como la respuesta a eso de cuál es la parte ecológica en su producto. Estamos haciéndolo con el único material que se puede regenerar y que le da energía al mundo, que es la madera. Y recuerden que podemos seguir en contacto a través de mi página de internet www.ecovidaonline.com Escriban, manden fotos, comenten que me encanta saber de ustedes. Hasta pronto.